Muy buenas gente, sean bienvenidos a este nuevo gameplay. En esta ocasión arrancamos juego nuevo que es Bob Esponja, batalla por fondo de bikini rehidratado. Estoy cagando el calor, si me ven medio brillantes por eso. No quiero prender el ventilador porque eso va a afectar lo que es la grabación del audio. El audio lo estoy grabando por separado, ya que quiero aprovechar después lo que es el compilado de cinemáticas del juego. Ah, esperá, yo me estoy mandando una cagada grande. O sea, tengo en pantalla lo que es el juego, pero me di cuenta que la grabación anterior se me iba a cagar también por el tema del OBS. Voy a cambiar acá. Ahora con esto ya arrancamos. Bueno, toda esta porquería que aparece por acá abajo. Estas son las redes. Más allá abajo están los que me seguían en Facebook, porque esto se supone que tendría que haber sido un directo de Facebook. Pero mis 8 GB de RAM no me permiten grabar y transmitir al mismo tiempo. Así que esto va a ser directamente una grabación para YouTube. O sea que de acá como sale no va a tener mucha edición, como hubiese sido... Me agarré un tic en el ojo, no sé si se nota. Este ojo está medio así enloquecido. Y bueno, pasamos a lo que es el juego. Vamos a hacer nueva partida, porque yo había puesto a continuar. Vale. Había pasado todo el primer escenario. Y había grabado mal, por el tema de escasez de RAM. Ajá. Bueno, el juego trata de que Plankton hace de las suyas, construye unos robots, y los robots se le van a revelar. Y por eso después Plankton va a engañar agua esponja para que empiece a juntar cosas para él y bla bla bla. Ahí va a explicar todo Plankton por sus propias palabras. Bueno, a esto no importa que yo hable durante estas cinemáticas, porque el audio se está grabando por separado. No se está grabando con el OBS, sino con Audacity por separado, para que directamente yo pueda aprovechar lo que son las cinemáticas del juego. Y también un enfrentamiento contra los jefes. Sé que hay enfrentamiento contra los jefes, porque me enfrenté contra el primer jefe de este juego. El cual es el Rey Medusa. Sí, el Rey Medusa es. Después de ahí no sé qué más sigue, porque yo jugué el primer escenario mismo. Esta cinemática ya la vi toda, pero no la voy a saltear, la voy a dejar, porque las necesito. Las necesito para el compilado. Vamos a seguir agregando mayor contenido. Quiero volver. Hace mucho que no subo cosas tan seguidas. Creo que el juego anterior de este que subí fue... Si no me equivoco, fue Alan Wake. Estaba por decir Dragon Ball Fusion, pero no. Fue Alan Wake. Que Alan Wake, la mayoría de los videos fueron... ...primero transmisiones de Facebook. Y ahora, después los detalles los pasé para... ...para acabar a YouTube. Pero directamente creo que... ...hasta que no tenga una mejor RAM... ...para... ...yú, capaz que un disco sólido también me vendría bien. Voy a directamente hacer los gameplays para YouTube. Transmisiones capaz que haga transmisiones de juegos... ...que no tengan historia. ...a que no sea necesario que... ...y si metemos los robots en esta concha. No sea necesario que grabe las cosas por separado. Y bueno. No es una concha cualquiera. Es mi concha mágica de los deseos. Esta parte... ...en España... ...es... ...normal, pero... ...ajá. Decimos las palabras mágicas... ...y sacudimos la concha. Bueno. Acá en Latinoamérica, en Argentina... ...sabemos lo que significa. En vez de decir caracol, no. Tienen que decir concha. En España, concha es caracol. Pero acá, concha... ...es vagina. ¿Es una palabra mágica? Antes era habla cadávera. ¿Es el juego? O sea... ...comparación de lo que es España... ...en España puede ser normal. Pero nosotros al recibir estos audios de España... ...este doblaje... ...es muy obsceno. Porque... O sea, yo soy un mal pensado de mierda. Suelo hablar todo con doble sentido. Y le encuentro doble sentido a todo lo que dice... ...Patricio o Esponja. En una parte dice que lo unte con algo. Es todo raro. Demasiado... No es un juego infantil. Porque también hay que juntar... ...los calzoncillos de voz esponja son las vidas de voz esponja. Así que... Como que el juego no... ...no es muy para pequeños... ...es de voz esponja, pero... ...te lo tira más como... ...más sexualizado parece. Oh, yo lo entiendo de esa forma. Voy a correr el teclado porque lo bajé para acá. Ya que mi gata está ocupando lo que es el lugar del teclado. Bueno, espero que esto dure menos de una hora. Porque no quiero aburrirlos directamente con tantas... ...y quiero que sea juegos cortos. Más o menos tengo una idea de lo que tengo que hacer en este... ...gameplay. Así que... ...puedo ir cortando para... ...mostrarle... ...las partes buenas. Los files, como en todos mis gameplays, lo voy a omitir. Pero voy a intentar hacerlo que sea lo más rápido posible. Lo ideal sería que dure menos de una hora el gameplay. Pero... ...puedo fallar. Puede fallar y puede durar más. Tengo que buscar una forma de entretener. Retener la audiencia. O sea... ...lo que son configuración para los videos... ...está hecho. Necesito llamar la atención con las miniaturas... ...y ser más entretenido. Pero yo como tengo el humor de... ...no sé... ...el humor de una salchicha parece que tengo... ...no doy gracia. Si no me ponen mayonesa no doy gracia. Aunque me gusta la salchicha cruda. Pero eso... Bueno... En este juego se va a tomar normal porque... ...es un juego... ...que tiene cosas en doble sentido. No lo dije con doble sentido lo de la salchicha cruda. Dije porque... ...quieren como sabrá jamón y me gusta el jamón y... ...por eso no sé. No quiero decir que... Bueno... ...ustedes sabrán. Tengo novia, tengo pareja... ...así que... ...olvídenlo. No se hagan ilusiones conmigo porque... ...no soy... ...homosexual es la palabra. No vamos a decirlo de otra forma. No quiero ofender a nadie. Aunque jugando este juego de esponja. Y la verdad... ...necesitaba un juego más tranquilo. Ya que... ...lo que fue Alan Wake me dejó... ...como si mi culo hubiese... ...chupado un limón. Así. Parecía así. Directamente algunos de estos que me pegué. No estoy acostumbrado a jugar muchos juegos de horror. O sea, Alan Wake no es tan... ...pero... ...fueron como una especie de screaming... ...de screamers. Ahí está. Soy Yobo de esponja con pelo largo. Y eso fue... No estoy acostumbrado a los miedos. Imagínense. Me cagé en las patas. Eh... Bueno. Y yo cada controlo tengo 58. Yo lo único que necesito acá es la espátula. Y para conseguir la espátula... ...necesito 50. Ya los tengo, creo, ¿no? Sí. He visto la espátula. Voy a omitir lo que son tocar los carteles... ...porque eso no lo necesito. Eh... Las monedas nos... Ah, me faltan dos monedas para poder salir afuera. Ajá. Ah, en el baño. Eh... Este es el baño y no hay ningún carajo. Me haría un bocadillo. Pero no hay tiempo. ¿Por qué gritan lo mismo dos veces? Eh... Esperá. ¿Dónde... ...carajo... 8 tengo nomás. Ah. Esperá. ¿Necesitas...? ¿Pero por qué me faltan monedas? ¡Pero no hay tiempo! Me faltan monedas. Me faltan monedas que tendrían que haber aparecido. Bueno, voy a salir para... ¿Y esta puerta? Esperá. Me faltan monedas. Voy a agarrar monedas. Necesito dos y vuelvo a entrar. Pero eso no me había pasado antes. Creo que la primera vez que lo jugué pude abrir todas las puertas. No tuve necesidad de haber salido para afuera para buscar monedas. Ahí están los... 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 Tengo calor. ¿De dónde han salido? Pero no puedo prender el ventilador porque no se va a escuchar la narración y sería el pedo... Pues no sé. Estar grabando audio si no... Si no se escucha bien. Aparecieron de la nada y empezaron a decirme de todo y a lanzarme objetos. Pero a mí de verdad era una madre más. Me han doblado los tenedores con lo que me gustaban. Los tenía desde que era pequeño. Siempre esos pequeños planton. Seguís siendo pequeño me acordé. Es terrible dijo Bob Esponja. Han nadado al mirar el sufrimiento de planton. Antes de que doblen todos mis tenedores. ¿Mis tenedores? Hablamos en el celular. Un Mubasap. ¿Por qué? Los tenedores no. Sí, sí. Hablan todo medio refinado en el juego. Y por qué no apareció Patricio todavía. Cuando empieza Patricio... Patricio es un... Ah, sí, se había hablado. Pero igual, es bastante loquito. Te daré un barreño lleno de espátulas de oro. ¿Qué es un barreño? Barreño. Son cosas que no entiendo. Capaz que la gente de España no entienda. Pero yo no sé qué es un barreño. Me necesito dos monedas. Espera. ¡Eh! Se modificó el juego. Porque estas cosas que están ahí arriba... Eso no tendrían que aparecer todavía. Esos son los tipos eléctricos. Que todavía no deberían haber aparecido en el juego. Creo que por haber pasado la primera parte del juego y haber creado una nueva partida, como que algo quedó alterado en el juego. Ya que eso no tendría que haber pasado. Eso aparecía en el otro escenario. Dejaron entrar antes. O sea, por reiniciar la partida, ya habiendo pasado un punto, creando una nueva partida. Alto peinado, amigo. Aquí es donde guardo mis viejos cómics. Acá no había entrado tampoco. Esto es nuevo para mí. Eso que el juego ya lo había arrancado y no sé por qué hora que estoy grabando. Y se supone que está saliendo bien la grabación. Tengo todo habilitado. Y eso todavía no debería tenerlo habilitado. Eso me lo habilita el hombre burbuja. El hombre burbuja todavía no hablé. Creo que todo está pasando por eso mismo que digo. Por haber creado una nueva partida después de haber pasado otra partida. Pero igual es medio raro porque esa nueva partida la estoy sobreescribiendo sobre la partida vieja. O sea, a una hora de proceso la reinicié a una hora... No. Había durado más de una hora. Bueno, a una hora la bajé a cero. Y debería haber... No tendría que tener estas habilidades todavía. Pero las habilidades están. Igual que estos enemigos. Los tipos eléctricos, los kipi, los tibi que están ahí afuera no tendrían que estar. Esos aparecen cuando tomo ese taxi de 5 espátulas. Bueno, y esos son los que se esconden. Y eso, para eso necesito la habilidad de moverme despacio. Que eso sí, eso creo que ya viene del principio. Pero... Ahí está el hombre burbuja. Ahí me va a decir que me va a dar la habilidad. Me está por dar la habilidad que ya tengo. Amigo burbuja. Vas a tener que aprender nuevos lanzamientos de burbujas. Totalmente el pedo eso que me está diciendo porque... Qué miedo es esto. Hombre mono gigante. Totalmente el pedo es que... Que me explique esto. Ya que la habilidad ya la tengo. He pasado demasiado tiempo en el bote de jabón. Ya tengo la habilidad. Y bueno, y tengo que escucharlo igual porque es un gameplay. Y esto... Se lo vi. Ven allá están Patricio bajándose los pantalones. Se le caen. Acá al rato. Y saldrás volando por los aires con un poder de burbujas capaz de destrozar todo lo que tengas en ti. No sé por qué me quedo callado a escuchar lo que dices. Sí, sí, ya sé lo que tengo que hacer. Ya lo hice. No era necesario que me lo digas. Bien, bueno. Vamos a hacerle caso igual. Ahí está. Sí, demuestro el poder que me enseñaste. Aunque ya lo sabía. Y bueno, y acá. Vamos a hacer más rápido. Tengo que hacer... Ya sé lo que tengo que hacer. Esto. Ahí me armó el puentecito. Tengo que... La casa de... De calamardo. Ah, esperá. Me faltaba este. No, no se ha habilitado. Es al pedo entonces. No, sigue contando el tiempo. No me va a dar el tiempo. No, no me da un carajo el tiempo. Ahora sí. Ahora sí puedo pasar todo por arriba. Y creo que hipnoticé a mi gata. Porque mi gata está ahí. Parece desmayada. Y no llego. Ahora voy a tener que esperar acá. Con la flecha atravesándome la cabeza. Ahora sí. De acá paso arriba de la casa de... Calamardo. Y después arriba de la casa de Boa Esponja. De Pod. Ah. Cuatro bares. Eso fue un... Fresco. Fue un trade para nuestra salud. Cinco. Yo tengo que pasar para allá nomás. No necesito conseguir las cinco espátulas. Las cinco espátulas la consigo después. No sé por qué me estoy perdiendo tanto. Si eso lo hice ayer. Bueno. Vamos a hablar con Patricio. Bonito calcetín. Por no decir tu pedazo. ¿Qué calcetín? No sé qué está mirando o esponja. Ah, ahora sí. Se me ha perdido. El que tenés entre tus patas. Ah, ya. Y no tienes más calcetines. ¿No tienes más calcetines? Se me ha perdido todos. Una pandilla de robots apareció. Y me robó la colección entera de calcetines. Voy a necesitar... De calcetines. Voy a necesitar para recuperarlos. Y creo que después esto... Como así cuando juego de Boa Esponja. ¿Por qué me sale Boa Esponja? No me sale Boa Esponja. Amorita que haga una figura relacionada a Boa Esponja. Estoy mirando con cariño lo que es cosa. La casa de Boa Esponja ahí parece fácil. De hacer en plasticero una figura. Hacer eso... Boa Esponja se me va a complicar. Porque tiene los pies finos. Y no le voy a poder hacer que se pare. A Patricio lo puedo hacer. Es más fácil. Lo puedo hacer una figura de Patricio. Y eso debe ameritar por estar jugando un juego de Boa Esponja. Como se ve allá al fondo. Tengo un montón de figuras. Relacionadas a los juegos que jugué. A los gameplays que subí la mayoría. No, a madurísima no. Todos están relacionados a los juegos que jugué. Acá tengo que tomar el taxi porque se abría a la mano esa. Si no me lo he tomado. ¿Qué me cobra el taxi? ¿Me cobra algo? ¿Me cobra monedas? Tengo 2.46, ¿a ves? A ves. Porque ahí me salen letras raras donde no tienen que ir. Tengo un Licker que no se va a ver bien porque está todo blanco. No lo pisé. Y un montón de personajes. El que me excedí me parece que fue con personajes de ataque de los titanes. Ya que hice... Titán de ataque, titán bestia, titán hembra... Reiner titán. O sea, el titán acorazado. Y el que me falta es el... El titán de Ymir, que es el titán mandíbula. Por ser los que aparecen en los juegos que jugué. Y el titán... Muévete, titán, hijo de terra. El titán cuáles al. Sí, me faltan esos. Va, con eso completaría todo. Igual jugué 2 juegos de ataque de los titanes y... Debería haber sido una figura apertada a juego, pero... Con ese me pasé. Calamardo 2. Tenemos que conseguir un... La niñanta de Calamardo. La niñanta de Calamardo, no sé, y lo picaron las medusas. Ahora vamos a tener que ir a buscar un ungüento. No sé por qué dice esas cosas tan raras. Escuchen cada palabra que dice. No, todavía no. Según el manual de los campos de medusas, si tienes varias medicinas de medusas, debes tratarlas. Están colocando una capa densa de gelatina de rey de medusa en la zona afectada. Ajá. ¿El rey? ¿Medusa? Ajá, ¿hay que más? Espera, ¿dónde está la parte sexualizada? Vaya, entonces te toca partir a la montaña Cucheredor y esperarte una horrible muerte bajo los atroces tentáculos del rey medusa. No hablé con Don Cangrejo, Don Cangrejo me pedía tres, tres mil monedas para que me dé una espátula. Y yo necesito cinco espátulas para después irse el próximo escenario. Está bien, tranquilo, vigilante del aula. Eso es muy sexualizado, ¿cómo es? La corbatita onda de superhéroe, ¿no? Te voy a traer al rey medusa para que te lo refregues por todo el cuerpo. Me encanta abrir regalos. Tres mil monedas para que me den lo que es una espátula dorada que me la va a dar Don Cangrejo. Tres mil quinientas para que me dé la segunda. Estas son cajas de teletransporte estabilitadas. Tengo que... Voy a pescar robots. Tengo que hacer todo lo más rápido posible para no perder tiempo. Quiero que estos gameplays no duren más de media hora, como dije ya. Pero también lo que necesito son conseguir... Todas estas florcitas, parecen de colores. Un robotzinho por acá. Medusa por aquí. Otro... ¡Ah, mira! ¿Qué pasó ahí? Si yo te hago completo de salud. Como resortes. Otro calzón. Ya estoy full chon. Pensé que estaba... Tenía todos los chones que no me faltaban ninguno. O sea, los chones son la salud. Pensé que estaba full de salud. Pero no sé en qué momento perdió uno de salud. Bueno, la gran Fortnite me armaron el puente. Listo. Con eso ya tengo una. Bueno, esta medusa cochina me quiso picar. No lo pude hacer, pero se escuchó el sonido que su intención estuvo. Bueno, falla todo. Bueno, pero dos calcetines también. Pero no recuerdo bien para qué la estábamos juntando. Igual a Patricia también lo podemos controlar. Y porque lo que se va a decir durante el gameplay... Vale, gameplay. Durante... Sí, durante este capítulo... Se va a decir que directamente podemos usar arenita y a... Arenitas. Procesar. Bueno, el primer checkpoint. No necesito los calzones. Otro WhatsApp. Creo que fue un WhatsApp. O quizás sea un mensaje por una consola que estoy vendiendo. Ah, nada. Un WhatsApp. Sí, porque hoy amerito que tenga que vender... Una Nintendo 3DS que tenía. Que no la usaba. Para poder seguir edificando. Este hielo es para Patricia. Patricia lo puede levantar. Lo de esponja no puede. Sí, como vendí la Nintendo 3DS en 9.000 pesos argentinos. No sé cuánto se da en otros países. Resultó así como la conseguí. Bueno, el dinero ya no lo tengo más. Me faltaban comprar materiales. Algunas cosas para terminar el techo. El techo que ni siquiera se arrancó todavía construir. Pero... El dinero se me fue ahí. O sea... Consulté los precios. Y... 8.120 pesos en total. O sea que de esos 9.000 que conseguí hoy. Solamente me quedaron... 880 si no estoy mal en la cuenta. Y bueno, de esos 880... Se fueron en la arena. Que hoy fui a comprar arena también que me hacía falta. Bueno, esto... Por suerte sé que rebotan en los lados que están como pelados del pasto. Aparte que está el pasto pelado. ¿Por qué me faltó romper eso de esas? No me importa. Como esta. Que se ve ahí medio calvito. Así que esta parte fácil de pasar. Prácticamente no me tendría que pegar. Porque esas pelotas rebotan en lados ya tan definidos. Solamente si yo... Me quedara parado... ¡Ay! Casi me caigo. En ese lugar me tendría que pegar. Con Gary en la casa yo. Bueno, eso para conseguir otra espátula. ¡Vaya! Bueno, Puenting... Tiene otro nombre acá en Argentina. No se lo conoce como Puenting. Y no recuerdo el nombre ahora. Salto en Bonshee. ¡Ay! No la agarré. ¡Ah, sí la agarré! ¡Tachachán! Y necesito agarrarlas... ¿Pero agarrá a la cerdo? ¡Ah, sí! La agarré. Ya tengo eso. Ahora me suelto. Bueno, con ese voy tres creo. Tres espátulas, si no me equivoco. No me deja ver el inventario. Tres espátulas. Tres espátulas. Y bueno... El Rey Medusa. Tengo que seguir todo ese camino. Y me enfrento contra el Rey Medusa. Pero él no dice la parte de Patricio. ¿Por qué carajo me estoy salteando la parte de Patricio? Creo que tendría que haber dado la vuelta para... La derecha. Bueno, la derecha parece que es para la izquierda. Se da la vuelta para la izquierda. Checkpoint. Ahí me iba directamente a hacer la misión de Patricio. ¿O no? No, creo que estoy bien. Creo que dentro de poquito... Tengo que hacer las misiones para Patricio. Listo. Dale. Salta asimática. Que eso se va para otro video. Que aprovecho. ¡Ya! ¡No! Me pegó nomás. Pensé que le iba a pasar... Un jamón... Mar... Jamónazo. Martillo jamonero. Ahí está. Martillo jamonero. Veré, pero como que lo volví a perder. Allá hay un chon... Un chones. Bueno, ahí. Hay habilidades de voz de esponja que todavía no sé. Porque ahí para... Para los bolos necesito una habilidad. Y no voy a perder el tiempo en eso. Porque esa habilidad no sé en qué momento la consigo. Cuando había jugado este escenario que lo estoy refugando. ¡Ah, desgraciado! Que... Más adelante se conseguirá la habilidad. Florcitas. Cuidado con el esponja, Nator. Un chon. No necesito chon. ¡Ah, no estoy bien! Estoy bien. Pensé que le estaba... Como soy curioso... Mi mismo nombre me la merita ser curioso. Soy Jorge el Curioso. Voy a ver qué carajo había. Creo que es una media lo que está allá arriba. ¡Sí! Una media. ¿Y esto qué carajo es? Creo que ahí abajo estaba el cozo. La gilada esa para saltar. ¡Oh! Pero acá no... No puedo llegar allá. Y el camino era para Diagro. Tengo 1104 de esas florcitas. Bueno, el Rey Medusa ya sé cómo ganarle. Es más precisión que otra cosa. No es mucha destreza. Es un boss fácil que hay que darle tres saques nomás y... Y listo. Y listo. Y ya se da por vencido. Voy a intentar derrotarlo rápido. No sé cuánto va en la grabación. Y bueno. Esto tiene el micrófono con el juego. O sea, el audio con el Audacity. Martillo jamonero. ¡Ay! Me dio un saque por pegar antes. Martillo jamonero. Listo. Y acá no sé si me voy para el Rey Medusa. Una espátula. Creo que para el otro lado está Patricio. Sí, creo que para el otro lado está Patricio. No, espera. O sí. No, vamos para acá. Apuesto que me lo voy a cruzar. Porque la historia va a meritar que lo cruce. Pantalla de carga. ¡Si es Sirenoman! Es Sirenoman. No es Sirenoman. Porque se me... Se me ha olvidado. ¡Se me ha olvidado! ¡Viejo Zenil! ¿Eh? ¿Cuándo dijo eso? Pero tiene razón Bob Esponja. Bob Esponja tiene poderes de evidencia. Si masajearte los pies sirve para ayudar a Patricio, seré tu masajista. Ah, le viene cualquier cosa a Bob Esponja, ¿eh? ¡Ayuda! Están haciendo que me pegue a mí mismo. Que me pegue a mí mismo. ¿Masajear los pies no funciona? Debo buscar un método... Ah, ya lo masajeó. Es bastante servicial y rápido Bob Esponja. Por palme las uñas de los pies. Y vamos a saber. Después le va a pedir masaje y sabemos a qué lleva eso. ¡Aquí es Sirenoman! Dame unos masajes y me duele la espalda, amor. Sí, claro. ¿Cómo brilla? Estos masajes son una trampa para llevarte a la cama y aparellarse. Y luego te comen. Te devoran como si fueran unas mantis religiosas. Nunca confíe en el... Fío y... Dentro de poco ya no me van a ver más... ¡Track! Tenía que agarrar algo, creo. Ah, ya vi un calcetín. Claro que tengo que repetirlo. Porque no agarré calcetín por estar... Boludeando. Me meten en la que transporte para... Que sirve lo mal en realidad. Ahora sí. Vamos con la lengua. Vamos chupanateando todo. Mirá como te lamo la zanja. Te lamo toda la zanja. Y... A ver, a ver, a ver. Y... Allá está la media. Mirá que soy un desgraciado. Es el del antes de tiempo. ¿Qué carajo hago acá? Ahí está mi caja. Bueno, esta parte no se va a ver. Va a estar todo editado. Ah, tenía que apretar la... Ahora sí. La primera falló, pero ahora no. Me encanta abrir regalos. No, pero ahora sí. Eres el antes de tener expressiva. Era normal. Yo lo estoy sigueando. Por supuesto. Pero saldrá más alto, cocino Allá está otro robot Y creo que hay un robot que está oculto Que no podemos pegarle por acá Tengo que llegar al otro lado Ahora sí Bueno, estos robots están Y eran tres Martillo negro Ahora lo pego Y tengo que ir para allá derecho Estas plataformas las odio Me tengo que acostumbrar a saltar Porque la mayoría de los juegos lo tienen Y yo Tengo un impulso medio raro Que cuando salto bien Suelo volver a reapretar el botón Hago un doble salto Y... ¡Hola Bob Ponca! Y claro, lo estamos haciendo bastante rápido ¿Bob Ponca? Porque no iba a estarlo Bueno, porque los robots sí Los robots y... ¡Ah! Una espátula Creo que en eso voy Voy de cuatro o cinco creo Con eso puedo pasar al otro mapa allá O sea, puedo acceder al otro taxi ¡Vamos un rato! Vale Tiene que tener Patricio ¡Ay, madre, madre, madre! Sí, con eso vamos cinco Cinco espátulas de oro O tarántulas doradas Diría Patricio Y bueno Esto ya lo sé Lo que hay que hacer Patricio ataca diferentes golponjas Ya que ataca panzazos Bueno, esto me hace para cambiar de personaje Lo cual no quiero Las cosas de Patricio Y la sandía Llega un cierto tiempo Después revienta Así Ahí estaba por reventarse Bueno No necesito mucho la ayuda de los tutoriales Ya que están todos repetidos Checkpoint Pero como está reiniciada la partida Vuelven a aparecer de nuevo Va, aparecen más antes No que vuelven a aparecer de nuevo Y hasta no me pienso arriesgar Voy a la segura ¡Eso! ¡Ajá! ¡Esa roca me está muy pronto! ¡Está hablando! ¡Todo para de esa roca! ¡Me inclino ante ti! ¡Es tan ilusculo que no lo veo! O sea, es el boludo de tan boludo que es Patricio Sopén corrosa Una figura de Plankton Podría ser en vez de Boa Esponja O Patricio Plankton Me llama más la atención Me parece que viene Que Patricio Pero lo que son los brazos A la hora de hacer un molde Y cargarlo Se rompe al desmoldarlo Quedan demasiado finas A ver No, 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 no Directamente no cargan Porque se hacen burbujas Sigue las instrucciones De los letreros Que verás Al final de las cuevas Se irá siendo Un estúpido Mofletudo rosado Pero habrás aprendido Cómo derrotar A los robots Y devolverme Al cubo de cebo Bueno, eso ya sé Es bastante rápido Lo que tengo que hacer Bueno, ahora que sé Sigue bastante rápido No sé si se escuchan sonidos O qué carajo Vendo huevo, señora Chatarra, le vendo Te perdonaré la vida Y te pondré a trabajar En mi fábrica Cambio de batería Por huevo Pa, pa, bolsa Le vendo, señora Bueno, ¿cuánto va a hablar este? Son las tres y media Bueno, por lo menos la arena Si no se pierde el caminero Tiene que ir Y tirarla donde le dije Quien era el dueño Del terreno Que está al frente del mío Así que Si la No sé si la madre La que me ha entendido Si la madre Explica bien No tiene por qué Perderse Ahora sí creo Que se escucha el ruido Bueno, voy a dejar Una oreja afuera Ojos En la espalda Pero tiralo Para el otro lado Cochino Dale que barretas Pero se sandía rápido Ahora sí Los pinchos No, no era Falsa alarma Ticones completos Ah, pero No puedo usar la habilidad Esa habilidad Es bobo esponja No sé para qué carajo Barre la sandía En realidad Ajá Se quedó trabado Y acá tengo que esquivar Y acá tengo que esquivar Las pelotas de lava Para poder pasar Para poder pasar Ahora sí Las pelotas de lava Como que Para de paso esquivar Los pinchos Bueno, con esto le tengo que dar El chispeante Sí Lo rompía más rápido Y esto Es para el peso Claro Si no creo que se vuelve A activar Y se vuelve a cerrar Las sandías Para usar como banquito Porque no salta tan alto Patricio Otra vez lo mismo Sandía sobre sandía Puedo saltar más alto Bueno, y esto Está haciendo que acorte Más el gameplay Y ahora Bueno, la caja Para reiniciar acá Sí, si no me equivoco Ya habrá pasado más De la media hora No sé bien No sé tú Pero yo Ajá Ah, me quemé No, no, me quemé Oh, oh Los eléctricos Listo Superada esa parte Ahora creo que Allá atrás había una media Si no me equivoco Con esto congelo Miren los bracitos de Patricio Patricio el sexy Sí Listo Ahora Tengo que derrotar A estos robots Epa Listo Bueno Y esta parte Se me había complicado A mí Porque No sabía Cómo Noquear Pero Ahora sí Ah, acá había Unas patas Bueno Pasado ya eso Ya me puedo Ir adelantando más Donde está Pero con esto Tengo cinco Seguro que tengo Yo necesitaba cinco Nomás para el próximo mapa Pero ¿Por qué carajo? Cualquier cosa hizo Bueno, ahora De acá puedo salir Creo ya No sé cómo carajo Noqueé a ese No sé por qué Lo agarré Yo le quise dar un panzazo El rey medusa Allí estamos cercas Cercas Hablo como De otro país Muy bien Ese monstruo Ha estado espantando A mi clientela He oído que deambula Por la ruta Está discriminatorio Pero Los bolivianos Y salteños Creo que eran No Jujeños Hablan Mucho Acorte el diálogo Eso me va a afectar En el compilado De cinemáticas O sea Puedo hacer una figura Pero lo que No puedo hacer después Es sacar un molde Para hacer copias Para que quede Como Otras figuras Que tengo A ver como Esta figura Que estaba ahí O Bob Esponja Por los flacos Que tienen Los brazos Y las piernas No se puede A este Se lo derrota De dos golpes Y acá Hay medusa Toma Sardina Epa No llegó Ahora sí Pero yo tenía Dos de salud Hola señora Puff Es bastante aceptable Con respecto A lo que es El dibujo Que vos ponés Acá en Latinoamérica La voz es demasiado Parecida Casi idéntica He encontrado He encontrado Una espátula De oro Pero esos robots De la isla Me la han robado Y la han arrojado Al lago Si descubres Alguna manera De recuperarla Es toda tuya Sé como congelar El lago Pero no sé Donde está la espátula No me estás marcando Nada Estás marcando Creo que Lo último Lo vi cuando Aprende el botón O sea Una espátula Para la señora Puff Ah si Puedo atacar La tradición Puedo ir por la espalda Ah que forro Bueno no puedo ir Por ese lado Limpio como un chiquito Point Me pinta que llegue Si llega Ya pensé que iba a estar La mano del capitán Otra vez Todo para acá Por un par de hechones Nomás Y de acá llega Ahí Un golpe limpio Ajá Dos golpes limpios Que fallaron Correte feo Y de acá Que tengo que hacer Bueno Aparecen unas cosas raras Y desaparecen Eso está mucho mejor Ya que acá Tengo que poner algo Pero totalmente al pedo Porque Parece que no hay que hacer nada Me voy directamente Para el rey medusa Con un solo chon No tengo más chones Bueno estoy muerto Así que carajo Pudo Ahora si Checkpoint Regalos de madera Ah Este ha hecho Boom Ah Desgraciado ¿Qué pasó ahí? Robot Rebota con robot No creo que los calzoncillos En Bob Esponja Me vayan bien Ajá Este desgraciado Fue el que me Asesinó Recorcholis Recorcholis Ajá Bueno Este no lo mareé Ahora sí Está el robot acá Desgraciado A ver Si lo rompe Si Espera Yo en chones estoy bien ¿No? Si Vamos a seguir avanzando 3.800 monedas 150 para abrir Esta caracola Que es igual Abrir Esto Y creo que el rey medusa Está para allá Bueno no me di cuenta Y casi me caigo el carajo Esa cosa parece que Se Movía Chones Libres No necesito chones Listo Con esto ya voy bastante bien Estoy demorando más de lo que pensé que tendría que haber demorado Allí hay un calcetín Vamos por el calcetín Calcetín Me llego Calcetín conseguido Ajá 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 Pensé que me iba a mandar a cualquier lado Caja para volver para atrás Tengo que avanzar para allá Y el rey medusa Y el rey medusa Y el rey medusa No sé dónde carajo estaba Eso está mucho mejor Cómo brilla Cómo reluce Sí que tenemos que llevar cosas de un lado a otro ¿Tengo por acá? Ajá Lo tiró para cualquier lado Creo que por algo me dieron un hielito congelador Ajá Creo que tengo que congelar esta catarata No lo sé todavía Vamos arriba de esta super vainilla ¿No? Sí, parece que se colombia Pero muy levemente ¡Adiós, robot! ¡Vale! Necesito un poquito más de impulso Voy a un pa... Dos Ah, mira No sé qué carajo estoy haciendo acá directamente Mirá una espátula Allá abajo era que tiene que saltar Ajá, decime que puedo subir por acá Ah sí, puedo, ya estaba cagado en las patas que no podía subir Acá tengo que hacer un cambio con Bob Esponja ¡Salsa tártara! ¡El horror! ¡NAS IASI! 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 4.800 monedas Yo con 3.000 consigo otra espátula Y con 3.000 cosas sin sentido que se lo escoja Para mí, si tiene el contenido se quemar con el pecho, me ve como que te está queriendo apoyar. No sé qué significará en España. Si alguien de España ha grabado un gameplay fallido del capítulo este, de este capítulo, debería de un solo acierto, pero la gata está acá. Bájate de gata que me estás tapando y no puedo perder contra el rey medusa. Vamos a espiar al rey medusa como se baña. Vamos a espiar al rey medusa como se baña loca. Mirad, ¡ Qué tonto! Sabía que el rey medusa era enorme Pero ¿quién pensaría que tenía una voz tan dulce? ¡Qué bonito! ¡No puedo cogerlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gata desgraciada me está tapando! Bueno, ese saque me lo ligué por la gata desgraciada que se le ocurrió saltar a... ¡Ah! ¿Por qué me lleva a saltar? ¡Horro! ¡Eso es una mentira! ¡No debería haber pegado uno de los saques me lo ligué de gratis! Demasiado raro el juego de Bob Esponja haciendo esos ruidos más raros todavía ¡Déjame manejar un poco más desgraciado! ¡Pero déjame saltar cerca! ¡Forro! ¡Ahora sí! Se supone que tendría que haberle ganado con mayor facilidad Pero bueno, la gata me hizo perder una salud Bueno, ahí nos dejó la cremita ¡Pis, pis, 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 es recaliente! ¡Imagina que le sacaran la granena! ¡Toma! ¡Te dejo mis fluidos de medusa! ¡Untátelo donde quiera! Bueno, vamos por la pomada para calamardo Vamos por un calzón para mí Y esta es la caja de reinicio Esto me manda al inicio Me manda junto con... ¿Y por qué no funciona la caja de teletransporte? ¡Ajá! Está diciendo que no tengo habilitada la otra caja de transporte, parece ¿Me está diciendo que me falta habilitar una caja de transporte, desgraciado? ¡Sí! ¡Ah! No sé por qué no habilité la caja de transporte Voy a tener que ir a patín ¿Puedo llegar acá, patín? No creo que un salto desde acá me va a matar Mirá, justo acá me vine a dejar entre todos los enemigos Ajá, y si la cámara me acompaña ¿Dónde carajo está calamardo? Creo que voy bien por acá ¡Ay, me dio! Todo por no haber abierto una caja de reinicio Acá hay una caja ¿Dónde carajo estoy ahora? Ajá, ¿alguien puede decirme dónde carajo me metí ahora? Claro, no, yo voy para allá en dos Agarré una caja de reinicio Y no sé si era la caja correcta Estoy perdido Checkpoint ¡Ah, una media! Hace un calcetín ¡Ah, qué forro! A ese me lo tenía que pegar Bueno, creo que voy bastante mal Ah, no, voy bien Ya me estoy guiando Me estoy guiando Me estoy desguiando Me estoy desguiando Ya estoy perdido y ya dejo de hablar también Pero voy medio bien también a la vez Ajá, acá está Don Cangrejo RB para hablar cuando tengo viejo Trabajo depende de ella Sí, claro, me cagó pedo ¿Y esto para qué es? Para viajar a la cueva de las medusas Martillo jamonero Martillo jamonero Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, acá ahí voy bien Caja de reinicio Encontrada Así que Espera, ¿cuántas cosas tengo yo? Siete espátulas Espera, y acá no Acá para el otro lado tengo guillo Sí, para este lado ¡Ah, una media! Ajá Ajá ¿Cómo carajo paso por acá ahora? Tra Ah, mirá Me faltan dos espátulas para completar Y una incógnita Acá tiene que haber otra espátula Me dicen Pero ya agarré las espátulas Me dicen Que supuestamente Acá Tiene que haber una espátula Porque hay un camino allá atrás Un camino para acá atrás Se supone que Este camino me va a llevar Para una espátula Epa, casi me caigo Me encanta abrir regalos Voy bastante concentrado Téngale Ahora vamos a darle de nuevo Otro intento A ver si agarramos la espátula Ahora sí Vamos lengueteando todo el piso ¡Epa! Un saltito con giro, eh Guarda No tengo ningún otro botón Para apretar No Solamente salto Ahora sí Ahora sí le tendría que dar Sin problemas Listo Espátula ha conseguido Hay una caja De reinicio ahí abajo Ah, está Larry ahí también Vamos a hablar con Larry A ver si tiene algo para hacer ¿Qué crees, Larry? ¿Qué logré si la primera vez Que te veo desgraciado? Ajá ¿Que te propongas de qué? ¿De qué carajo estás hablando? Bueno Salida ¿Esto me va a llevar de nuevo Al inicio? Sí, acá está Vamos a darle su cremita Para que se hunde un poco Y a ver si vuelve En los comentarios sexuales Oh, sí Tanto va a gozar Una crema Mi calamardo ¿Por qué se mueve así? ¿Y qué tal si te doy esto? ¿Qué le va a dar? Grisa o esponja Bueno, yo estoy acá Me falta una espátula Para completar este mapa Sequían el lago Tengo que secar el lago Y por algo Acá me aparece Para un cambio de personaje Ahora sí Con este Tendría que estar hecho Ah, espera Me falta uno O con este sí Ajá Rompí todo Ah, no Apareció otro más Ahora sí Este sí es el último Me imagino Sí Ahora sí Con esto Consigo la última espátula Con esto ya Estoy completación De este mapa Ya tengo todas las espátulas Aunque me demore Un poquito más Tengo todas las espátulas Y bueno Ya me puedo ir de acá ¿Qué pasa gata loca? No sé chiflar No puedo chiflar Porque tengo un nervio Nervio de la boca Cortado Un accidente Me caí arriba del techo Lerbe 6.034 Un poquito más Y podía comprar ¿Te dormiste? No, no me dormí Enseguida te contesto Un momento Por favor Aguarde Enseguida será atendido Por alguno de nuestros representantes Listo Y con eso Se completa El primer escenario De este gameplay De Bob Esponja De este videojuego Mejor dicho Bob Esponja Batalla por fondo de bikini Rehidratado Y bueno Próximo episodio Seguiremos con Esta parte Taxi Para viajar al centro De fondo de bikini O sea Hoy hicimos ¿Qué es esto? Ah Campos de medusa Bueno El gameplay este Se va a llamar Episodio 1 Campos de medusa Y el episodio siguiente Va a ser Centro de fondo De bikini Y después Voy a Bueno Ya hay otro No sé cuántos escenarios Serán en total Y bueno Hasta acá queda este gameplay Bailando como Bob Esponja Gracias por haber Visto Este gameplay A pesar que Podrían haber visto Otros muchos canales Capaz que no sé Cuántas personas Suelen subir estos juegos infantiles No es tan infantil Porque es muy sexualizado Pero No sé A mí me entretiene Me relajo un poco A diferencia de lo que fue Jugar Alan Wake Que la verdad Ah Vamos a cambiar de pestaña ya Para darle un final Ahora sí Con mi pelito Que me voy a quedar Cadebo en algún momento Tengo las entradas Estoy todo transpirado Soy un asco Un poquito más Y puedo ser Vegeta 777 Con los brazos La cámara engaña Me está haciendo más grandote No Mira esa transpiración Que asco Tengo senos Estoy gordo Bueno Hasta acá queda este gameplay Gracias por ver el capítulo Uno De O esponja batalla Por fondo de bikini Los estaremos viendo En la próxima Dime